Entonces, esto es como un salón, ¿no? Y aquí la terraza. Esto va con vallas y abajo otro jardín. Y por aquí todo es jardín alrededor, ¿eh? Todo, todo. Por aquí todo esto es jardín. Tiene que poner hasta la altura de esto todo jardín. Sí, está bien. Y luego queda la parte de abajo aún.